Muy buenas a todos, soy Helldog, y estamos en Minecraft 1.19.2 para ver un mod. Qué raro, es que justo haces spawn ahí abajo, en esta especie de cráter, un poco extraño. Y bueno, está eso de ahí. Pero sí, haces spawn abajo, ¿eh? Cosa más rara, tú. He hecho spawn por aquí. Fíjate. Pero bueno, vamos a ver un mod. Un mod, un chiquimod, un mini mod, por ejemplo. Bueno, que trata sobre que ahora, al picar piedra, podemos conseguir ores. Así, a lo random. Uy, Dios, cómo peta esto, tío. Madre, la movemos. Mi ordenador va a morir pronto. Como veis, aquí tengo dos stacks más otros 22. Y es lo que he tardado en conseguir un ore. Se supone que es uno de cada... uno de 50. Es la posibilidad, y no solo es piedra, también es... Uy, en creativo, no. También es este y este. Y este aquí, ¿vale? Todos los tipos de piedra así, te pueden dar... Aparte, en el Nether también. Vale, el Nether Rock, el basalto y... ¡Uy! ¡Ah! Me ha salido uno. Joder, qué rápido ahora. Vale, todo esto, menos los pocos que tenía por ahí, todo eso era antes de salir el primero, ¿eh? Nada mal. No, he equivocado. Ahí. Vale, hombre, Iron Nugget da un poco meh. Es un poco meh, ¿no? Es lo que cabe. Pero bueno. La cuestión es que ahora, solo por picar por aquí, te pueden salir cositas. Y oye, me mola. Me he puesto un Netherite por ponérmelo, ¿eh? Es alpicar cualquier tipo de piedra con cualquier tipo de pico. Me he puesto un Netherite por ahí rápido. No, por otra cosa. Porque no le he encantado ni nada. Digo, mira, me pongo... Mira, ahora no sale esto. Antes ha salido ultra... Ultra fast. Y ahora no está saliendo, ¿no? Nada. Nada. Es que antes, como digo, yo hasta he dudado. Digo, a lo mejor no he instalado bien el mod porque no me sale nada. Entonces, es que tarda. ¡Oh! Mira, uno de lápiz lápiz. Entonces, esto está muy guay para el principio del todo, sobre todo. Yo creo que es un poco la gracia. Que al estar al principio del todo, en el mundo, pues como vas a estar picando por ahí sí o sí. Pues oye, si te llevas unos horas, pues eso que te llevas. No está nada mal. Ahora lo probamos en el Nether. Como digo, se supone que también funciona. Así que ahora lo veremos, ¿vale? ¿No me quiere soltar nada más? No parece que me vaya a soltar nada más de momento. Vale. Vámonos. Al Nether. Como la habré salido en este cráter raro, tío. Es como súper... No sé. Se me hace súper extraño. Vale. Estoy aquí. El problema es que aquí me va a petar más todavía, tío. Pero bueno. Hombre, lo bueno es que esto lo picas a toda leche, ¿eh? Entonces, ¿quieres que no? A ver qué sale. Supongo que saldrá... Gol... ¡Eh! Mira, cuarzo. Bueno, a ver, cuarzo es un poco... A ver, puedo conseguirlo yo también fácil por aquí, ¿eh? No es por nada. Pero sí, sí que ha salido, mira. Entonces también salen hores por aquí. Vamos a ver si hay algún ejemplo más que no sea cuarzo, por Dios. Pam, 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 pam. Lo bueno es que va ultra rápido, como digo. Si voy así. Sí, así no está mal tampoco. Claro, el problema es, pues eso. Que esto yo, como digo, esto es para el principio del juego. O sea, luego ya no vas a ponerte a picar todo esto. A menos que quieras tú picar un chunk, porque sí. Que eso ya es cosa de cada uno. Pero si no, no hay necesidad de picar tanto de esto, realmente. No quieres salir ninguna hora más, ¿eh? Ha salido uno de cuarzo y ya te avisa con un mensajito. ¿En serio? Bueno. Pues me encontraba eso. Aquí estamos. Así, por casualidad. Nada. Esta sale poco a veces, ¿eh, tío? O sea, hombre, supongo que siempre puedes toquetear el mod en las opciones y ponerle más, que salga más veces. Pero así como está puesto, sale poquito, ¿eh? Mira todo lo que estoy picando. Lo bueno es que así no me estoy llenando los bolsillos de basura. Oye, tío, es que no. El primer bloque, más que nada. Pero el resto se quedan ahí. Madre mía, que no sale nada. Tú que no. ¡Mira lo que he picado! Pero ¿cómo es posible? Nada, que no quiere, tío. Yo quería ver un ejemplo más, que no fuera solo cuarzo. Voy a ver si... A ver si hay suerte y sale algo. ¡Oh! ¿Qué me ha dado? ¡Me ha dado otro de cuarzo! ¡Qué poca vergüenza! ¡Qué poca vergüenza que me ha dado otro de cuarzo, tío! ¿Por qué me das otro de cuarzo? A ver. De todos modos, os lo digo. En el Overworld, lo que te pueden soltar es diamante. No está mal. Iron Nugget, que ya lo he visto. Gold Nugget. Lapis Lazuli. Lo hemos visto. Reston y Esmeralda. Que Esmeralda me ha salido a mí haciendo pruebas. Por eso lo tengo en el inventario. Y en el Nether es cuarzo. Gold Nuggets. Y trozos de nederite. Nederite scraps de esos. Pues ya me podría haber salido uno. Aunque tengo esto. Hostia, lo que tal no paso. Pero es que me han salido dos de cuarzo, tío. Es una caca. Pero bueno. En fin. Este es el mod. Como veis, un mod curiosete. Ahora todo va por saco. ¿Se queman las cosas de nederite? No he tirado nunca nada. Ah, no. No se quema, ¿no? No pensaría que sí. Pero bueno. Bueno, tiene sentido de que no, ¿no? Bueno, da igual. Espero que os esté gustando. Tensile que la descripción es para 1.19.2. Se instala con Forge, etc. Como siempre. Y nada, recuerda dejarme un super likecito. Si queréis más. Esto ha sido todo y hasta otra. ¡Chao! ¡Hola! Soy Paquichu. Muchas gracias por ver el vídeo. Espero que te haya gustado. Recuerda que puedes darle a la campanita de YouTube. Para no perderte ningún vídeo. Así el propio YouTube te avisará cuando el caraculo de Helldog suba algo. Por aquí abajo tienen los otros dos canales de Helldog. Espero que te haya gustado el vídeo. ¡Hasta otra! Helldog. ¿Puedo irme ya? ¡Aún no! ¡Me cachis!